Cinco, cinco proyectos empolvados, empolvados, guardados y nada que salen. Uno, historia de un crimen, Mauricio Leal. Nada, nada que la emiten y ya hace ratico que la grabaron. Netflix anunció con esta fotografía y un comunicado que ya estaban grabando esta producción, pero nada que nada que pasa. Dos, el Capo Cuatro. No se ve, no se ve venir. Hace ratito ya grabaron, mostraron varias fotos y hasta vimos a María de Laida Puerta y que yo les dije que podría revivir la Perris o qué pasará, porque ella estuvo en el rodaje. ¿Será un recuerdo? ¿La hermana gemela? ¿Una prima? ¿Una amiga? ¿Quién será? Ya queremos ver el Capo Cuatro. Tres, La Viuda Negra de Sofía Vergara y Netflix. ¿Será que está archivada? ¿Por qué no sale a la luz? ¿Qué pasa? Recordemos que esta producción es con Karol G. Sí, Karol G, Christian Tapan, Diego Trujillo y mi adorada Julia Restrepo y varios actores más. Tiene todo para ser campeona, pero... Cuatro, ¿será que no encuentran entre tantos proyectos a Los Bee Gees? Una historia de Prime Video que ya anunciaron que venía y nada que aparece. Son de unos chicos, de unas pandillas de Unicentro que fueron muy famosos. Ahí está Francisca Estevez, sí, la nieta elegida, la de Masterchevra de la primera vez y grandes talentos juveniles. ¿Qué pasa? Cinco, champeta el ritmo de la tierra. La más empolvada lleva rato. Es una producción de Disney que ya tiene dos temporadas y nada que se emite. Unos jóvenes que por medio del baile adquieren magia para salvar al planeta. Y es con Marlon Moreno también y Daniela Trujillo. Y nada que la vemos. Está muy empolvada. ¿Cuál producción desempolvarías para ver ya? ¿Y por qué crees que no han salido a la luz? ¿Se verán pronto? Espero sus comentarios acá. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima.